www.uruguaynatural.tv Espacio destinado a los niños, opciones comerciales y un museo que propone ir al pasado. Podés ir al mercado de lunes a domingo de 8 a 22 horas. Está ubicado en José Luis Terra, en el barrio de La Guada. Y ahora te presentamos en primera fila las Escuelas Rurales al Teatro. Ese es el nombre del programa, que permitió a más de mil alumnos de escuelas rurales disfrutar de la ópera Hansel y Gretel. La cita fue en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sobre. Es una iniciativa conjunta que promueve el acceso de los uruguayos a las propuestas artísticas de la capital. En la función inaugural, el presidente José Mujica estuvo presente. Está lleno de sentido esto, porque en realidad que 99 escuelas rurales, mil chiquilines de escuelas rurales, de todo el territorio nacional, viniendo a ver una función de Hansel y Gretel, es un momento inolvidable para todos. Tengo con cierta frecuencia a estas salas, pero hoy me sentí emocionado al verlo. En estos últimos días he tenido que recorrer algunos departamentos del país y me he encontrado con algunos maestros, con algunos niños que fui a hablar de llevar para acá. La ilusión que tenía de la comunidad uruguay. Esto fue todo por la edición de hoy. Si querés seguir disfrutando de Uruguay, entra a uruguaynatural.tv. El Uruguay, como nunca lo vi. El Uruguay, como nunca lo vi.